En el Cantón de Pérez Celedón, según el Ministerio de Salud, se registran cuatro casos de COVID-19. Uno de ellos es positivo. Precisamente esta paciente, Catherine Zúñiga, que es vecina del Cantón, quiso hablar con TV Sur Noticias sobre las circunstancias que vive tras la confirmación de su caso positivo. Igualmente, toda la discriminación que afirma ella ha vivido desde que se le detectó este virus. Tenemos a Catherine, quien ella nos va a contar precisamente y le agradecemos por estrenar aquí en TV Sur Noticias estas circunstancias y también contarnos un poco de lo que ha vivido y cuál es su condición de salud. Gracias, Catherine, por acompañarnos. Cuéntenos un poco, Catherine, cuál es la situación que usted vive. El primer día que salió el caso, se difundieron la información de mi casa y todo en varias redes. Lo primero fue, bueno, me tiraron piedras a mi casa, eso fue en la noche. Después, también, ofensas, amenazas. Bueno, mi hija, actualmente yo le tuve que desactivar todo el WhatsApp, todo porque ella lo utilizaba para trabajos de la escuela, porque todo, hasta en sexto grado, todo lo que ella recibía, información de la profesora, de compañeros y todo, era por medio de ese tipo de comunicación, de páginas. Entonces, tuve que desactivar todo porque la gente a veces es muy cruel, dice cosas que no son, y no solo me generan a mí problemas, sino que tanto como a mis hijos. Tengo una preadolescente, va a cumplir 12 años, ha pasado por ansiedad, ha llorado, ha tenido nervios. Los más chicos, pues no entienden bien la situación, pero igual no es fácil, ellos no pueden salir, no han salido. Se mantienen en la casa, la limpieza tiene que ser exhaustiva. Yo me sienta malo, me sienta bien, tengo que levantarme, lavar baños, limpiar mi hogar, tener mucho cuidado de prepararles las comidas y todo eso, y sin embargo todo ha salido bien, porque a los niños les hicieron pruebas y ellos dan negativo, no se han contaminado, no se han contagiado, no tienen el virus. A mí lo que me duele mucho es por la parte de las personas, yo tengo casi 20 días de estar con el virus. Cuando me sentí muy mal fui al hospital, me diagnosticaron y resulta que ya después de eso estaba en la casa, estaba encerrada, el único contacto que tengo es con el Ministerio de Salud, la caja, algunas amistades que vienen y dejan algo para que le dé a los niños, pero en el portón afuera, donde está la cerca. Ha sido muy duro, la situación ha sido muy dura en muchos aspectos, y el día de hoy ha sido como lo que terminó todo, porque no sé ni cómo explicarlo. Catherine, y bueno, a raíz de todo esto que usted nos habla, que ha vivido desde el primer día que la diagnosticaron ya con COVID-19, que ya es un caso activo, como decíamos el primer acá, pues este miércoles surgieron una serie de circunstancias a raíz de su caso, indicando hasta que usted había salido de su casa, que había tomado algunos autobuses, también acá desde su comunidad donde vive, hasta tomar el autobús que al parecer iba hasta San José, circularon en redes sociales un montón de circunstancias en torno a esto que usted viene a desmentir. Cuéntenos un poco los detalles, Catherine. Las ventanas de mi casa yo ni las abro, porque cuando pasa alguien, buses, carros y todo, mucha gente incluso hasta saca la mano y se ven señalando, o pasan y dicen cosas que no son, y, o sea, claro que sí, aquí hay mucha gente que es experta en discriminar, en difamar y decir cosas que no son. Por ejemplo, el día de hoy, Catherine, que se decía que usted se montó en un bus, otros que decían que usted estaba en un bus, un montón de cosas que usted dice que no son ciertas. No, no son ciertas. Digamos, de mi casa no puedo salir. Razón, estoy en aislamiento. Segundo, no quiero contagiar a nadie. Tercero, mis hijos son menores de edad. Nadie va a venir a cuidármelos a la casa para yo andar en la calle. Tengo un niño de cuatro años. Es imposible que yo lo deje solo como para irme para la calle. Eso es algo que no tiene lógica. Y segundo, montarme en un bus. O sea, yo no soy tan irresponsable. Si yo fuera una persona irresponsable, ¿cuántos casos no habrían en Pérez? Si la gente lo que dice fuera cierto, ya habrían varios casos. Desde que yo, tipo positivo, no se ha contagiado nadie por medio de mí. No han habido casos nuevos, ni tan siquiera mis hijos están contagiados. Yo pienso que la gente debería analizar un poquito. Ya los 14 días pasaron. O sea, los 14 días que supuestamente si hubiera alguien contagiado por mi culpa, ya hubiera salido afectado, ya hubiera dado positivo, ya hubieran más noticias. Catherine, y sería importante también conocer cuál es su condición, su estado de salud en este momento, porque ya tiene varios días de que había sido confirmada con este virus. Mi condición ahorita ha mejorado mucho. Sí, estuve con fiebre, estuve con escalofríos, tuve muchos dolores de cabeza, tuve mucho cansancio, vomité. Sí, sí tuve muchos síntomas y sí me sentí muy mal. Pero ya me, o sea, ya ahorita yo me siento bien. Ahorita a mí lo que me afecta sinceramente es la gente en sí y lo cruel que son. Y la manera en la que difunden y hacen un caos por algo que no es, algo que no se dio, algo que hay pruebas de que no se ha dado. Catherine, a raíz de escuchar todas estas declaraciones, todo lo que usted afirma que ha vivido este proceso discriminatorio por parte de algunas personas, ¿cuál sería su mensaje final hacia la población? Que piensen un poquito y analicen que no, o sea, si lo que tienen es contra mí, que no son a mí, me están haciendo daño, que las que son madres y tienen hijos que comprendan. Gracias a Catherine Zúñiga por estas declaraciones a TV Sur Noticias sobre todo lo que ella ha vivido, pero también en torno a su caso conversamos con quien fue su jefe, su patrono, acá en un local en el cantón de Pérez de León, don Henry Zamora, quien habla precisamente de todo lo que se ha hablado de Catherine y también nos brinda sus declaraciones. Gracias por acompañarnos, don Henry, adelante. Ella hace dos meses se dejó de trabajar conmigo, alrededor de dos meses y medio, por el asunto de la pandemia, estaba relativamente bajo el negocio, entonces decidió irse a cuidar a los niños, me duele como jefe que he sido de ella, porque es una excelente trabajadora, pero me duele que los comentarios que me han llegado en WhatsApp, es que he visto en Facebook, la gente que llega y solo habla mal de la persona sin saber que es una enfermedad que a cualquiera le puede pasar, aparte de eso, en lugar de llamar y pedirle, mira, ocupas pagar la casa, ocupas pagar la luz, ocupas pagar el agua, tus hijos tienen que comer, lo que hace es despedazar a las personas mediante audios, cobardes, y denigrar a una persona que lo único que ha hecho es trabajar. Entonces, a mí me duele mucho, en mi caso me pasó igual, antes de que existiera el primer caso del coronavirus, yo fui al hospital por neumonía, cualquiera puede ir a preguntar el nombre de Henry Zamora Montero y ver la epicrisis y darse cuenta que yo estuve por una neumonía, no por coronavirus. Muchísimas gracias, don Henry, por sus declaraciones en esta edición de TV Sur Noticias, haciendo referencia también a lo que él vivió y también a las circunstancias que se encuentra Catherine, a quien también agradecemos por brindarnos estas declaraciones acá en TV Sur Noticias, sobre todo lo que ella dice que ha vivido este proceso discriminatorio, deshumanizado de algunas personas, y esto a raíz de una serie de rumores que surgieron este miércoles de esta mujer, una joven mujer del cantón de Pérez Celedón. Así que agradecemos a ambos sus declaraciones.